La Cámara de Comercio y Industria Agropecuaria Una institución formada por individuos que han mantenido vivo el espíritu y la cultura de esta entidad Siempre, mirando hacia el futuro, pero actuando en el presente para que las cosas sucedan Hace un siglo, en febrero de 1919, un grupo en el nativo club español, 63 vecinos, visionarios, personas atentas al entorno y las oportunidades Decidieron reunirse para lo mismo que nos reunimos actualmente Para fomentar las actividades económicas en diferentes contextos, pero con los valores del ayer Salir del individualismo para trabajar en los colectivos Estamos orgullosos de lo que hacemos y haremos, de lo que generamos desde las empresas Por el avance de la comunidad, ofreciendo nuestra experiencia y enriqueciéndola a través de la institución Hoy me parece oportuno humanizar a la célula primaria que compone este organismo Al empresario Nuestra cámara representa a cada uno y a todas las empresas, las socias y las no socias también Y lo hace impulsando y defendiendo sus actividades Poniendo en valor y haciendo visibles sus necesidades Mostrando las situaciones de conflicto o de riesgo que tienen Somos 600 empresas asociadas a esta institución y pretendemos llegar a mil en el año del centenario De hecho hemos adoptado un eslogan 100 años, mil socios Han pasado 100 años del inicio de nuestra historia a través de las cuales las empresas Han transitado una gran diversidad de situaciones Algunas veces favorables y muchas otras adversas Y finalmente, quiero decir que todo lo que hemos nombrado son cosas que ocurren en la cámara Este es el ámbito donde las cosas ocurren Súmense Para ordenar las cadenas de valor y para fortalecerlas Tenemos en las manos la posibilidad de hacer algo diferente Vengan, vengan a la cámara La cámara los está esperando Y nos invita a preguntarnos Y a pensar y a construir entre todos Este es el lugar El ámbito donde las cosas ocurren